Para ver la clase. Y como le decía, ¿no? ¿Qué encontré acá? Ya encontré lo que es el volumen específico final. Y aparte lo que es entalpía final. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Dice acá la relación. Debo encontrar energía interna final. ¿Cómo encuentro energía interna final? Con la fórmula. Si yo voy acá a la fórmula del primer parcial. ¿Con qué encontrar energía interna? Con la fórmula acá. Entonces, esta fórmula acá la voy a copiar. Y la voy a reemplazar en donde? Justamente en la parte de acá. Muy bien. Reemplazo la fórmula acá. Coloquemos de color rojo. Y hacemos el cálculo. Si acá lo que es a este costado. Le pongo lo que es energía interna final. La energía interna final es igual a entalpía. 737,71. Entonces acá, ¿qué sigue después? Menos la presión. 7,03 por el volumen específico. ¿Cuánto le es? 0,3872. 82. Es 82. 38, 82. Ah, ya. 82. Perfecto. Sí. Acá, 82. Y acá sé lo que es. 81. Ya. Entonces acá lo que hago, lo reemplazo. Y esto acá, ¿cuánto sabes si lo pueden sacar? Y después pongo acá lo que es verificando el tanteón. Sale 673,798. La unidad acá es kilocal sobre cada kilogramos. Acá lo que hago sería verificar el tanteón. Pongo acá verificar el tanteón. Y cómo acá verifico el tanteón. Cómo se está ocupando esta relación de acá. Por lo tanto, acá voy a crear esto acá. Y lo pongo acá. Un poco más grande. Entonces verifiquemos con esto. Acá está la relación de rojo. Y lo reemplazamos. ¿De cuánto acá energía interma final? 673,798. Esto acá lo reemplazo acá. Más un medio de la presión final. ¿Cuánta presión final? Es 7,03. Por el volumen específico final. ¿Cuánto vale eso? Vale lo que es 0,3882. Multiplicado lo que es este factor de conversión. Es igual a la entalpía de entrada. ¿De cuánto es la entalpía de entrada? La entalpía de entrada es 110,33. Entonces, si ustedes lo pueden meter, esto es su calculadora entero, tal como se encuentran. Esto acá, ¿cuánto sale si lo pueden sacar? Solamente la parte de acá. Sería esto que es igual. Me salió 705,75. 5,75, ¿no? Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver acá, todavía no llegué a hacer o satisfacer lo que se encuentra eso. La ecuación acá no se encuentra igual, se encuentra diferente, ¿no? Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que hago? Debo hacer acá lo que es un segundo tanteo. Debo tantear con otra T y verificar si se encuentra cerca o se encuentra lejos, ¿no? Así que acá, lo que hago sería copiar tal cual lo mismo. Y acá, como lo que es el tanteo número 2. Entonces, acá, esto acá, borrémoslo. Y, bueno, para el tanteo 2, ¿qué es lo que hago acá? Como ya tanteé con acá, con 315, ahora, ¿con qué voy a tantear? Con 371, ¿no? Tanteo con lo que siga, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que saco? Saco lo que es volumen específico y saco lo que es entalpía, ¿no? Acá es 0,4268, ¿no? Así que acá pongo lo siguiente. Tanteo 2, ¿con la qué? Con la T, 371.1. ¿Cuánto? Punto 1, ¿no? Acá pongo lo que es 0,1. Y sale lo que es el tema del volumen específico. 0,4268. Pongo acá lo que es 0,4268. Perfecto. Ahora, ¿qué sigue después? Sigue después de esto, colocar el tema de... ¿La entalpía? ¿La entalpía cuánto vale? 65,27. Ya, entonces acá, pero 725,7. Muy bien. Y con eso, ¿qué es lo que sigue después? Voy a verificar el tanteón. Verifiquemos si se encuentra bien esto acá. ¿Dónde está la tabla? Sí, está bien. Está bien los datos de tabla. Hago lo mismo acá. Encuentro acá lo que es energía interna final. Reemplazo acá los datos. Y acá lo que es el volumen específico, que es 42,68. Y esto acá, ¿cuánto sale? ¿Se lo pueden sacar? ¿Seiscientos noventa y cinco. ¿Mucho? ¿Setecientos noventa y cinco? Seiscientos noventa y cinco. Ya. ¿Toma cuánto? Eh, cero, cero, tres sería. Cerca, cero, cero, tres. Ya. Entonces acá lo que hago sería reemplazar. Acá reemplazamos. Sería seis, noventa y cinco, coma, cero, cero, tres. Que es igual a más lo que es un medio. Multiplicado por presión final. Siete, coma, cero, tres. Por volumen final. Cero, coma, cuarenta y dos, sete y ocho. Multiplicado por el factor de conversión, que era, y a las cuartas, el cuatro, veintisiete. Y si acá lo pueden sacar, esto acá, ¿cuánto sale? Salió setecientos treinta, coma, catorce. Muy bien. Entonces, como fuera acá, me di cuenta que cada vez se está alejando, ¿no? Acá cuánto era? Setecientos treinta es diferente a setecientos diez. Está muy diferente. Acá cuánto era? Setecientos cinco. O sea, acá estaba mucho más cerca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía acá para encontrar el valor exacto? ¿Cómo encontrar el exacto? Entonces, acá lo que hago es una interpolación. Acá pongo lo que es interpolación. Por lo tanto, acá lo que hago sería hacer la interpolación. Digo lo siguiente, ¿no? Bueno, hacia acá, ponganme lo que es ahora el tema de, ya, la T. La T final. Y acá va lo que es el tema de, se alejan. Ya, T final. Bueno, acá lo que es, los tanteos. Muy bien. Y ahora acá lo que hago sería esto hacia acá. Bueno, creo que hay que hacer un tanteo. Acá pongo lo que es el tanteo. Y pongo la T final en este costado. Este costado acá, pongo lo que es la T final. A este costado, la T final. Entonces, acá, ¿qué es lo que digo? El primero, lo que es acá primero, es un tanteo con cuánto. Con lo que es un tanteo de, bueno, con una T final de cuánto. Acá el tanteo número 1. Con 315,6. ¿Y cuánto me salía? 705,75. Así que esto acá, voy a copiar. Y lo pongo hacia acá. Con esto me salía lo que es un tanteo. El 315,6. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que digo después? Digo después, con lo siguiente. ¿Con cuánto? Con 371,1. Con esta temperatura. ¿Cuánto me salía? Me salía lo que es 730,14. Entonces, acá, copio esto acá. Ya. Y lo pongo acá. Muy bien. Entonces, ¿yo cuánto quiero alcanzar? ¿Cuánto sería mi objetivo para que sea exacto el tanteo? 710,33, ¿no? Esto acá, ¿qué sería? El objetivo. Si yo cumplo lo que es este objetivo acá, el tanteo es el correcto, ¿no? Así que acá lo pongo el objetivo con color rojo, ¿no? Por lo tanto, acá lo que hago es encontrar cuánto vale la T. ¿Cuánto es lo que es X, no? ¿No? Así que acá digo lo siguiente. La X acá es igual. La X acá es igual a la T final, ¿no? Y esto acá es igual a lo que es el tanteo. Así que acá agarro lo que es la calculadora. Y comienzo a hacer el procedimiento. Acá lo que hago, el primer paso que sería acá. Apreto lo que es el botón MODE. Segundo paso. Apreto acá el botón STAT, el número 3, ¿no? Tercer paso. Busco acá la opción que dice A más B, X. La opción 2. Y como tengo acá el cuadro de X y Y, en la parte X que pongo acá, el tanteo. 705,75. ¿De cuánto es la T? 315,6. Abajo. 730,14. ¿De cuánto es el tanteo? Con la T sería acá. 371,1. Y lo que yo quería encontrar acá, que sería 710,33. Apreto acá lo que es el botón SHIFT. Apreto 1. Apreto la opción 5. La opción 5. Y acá doy lo que es igual a 1. Entonces, ¿la T final cuánto vale? 326,02. Pongo acá. 326,02 grados centígrados. Y con esto acá encontramos lo que pedí el enunciado. ¿Qué pedí el enunciado? La T final. Entonces, la T final, ¿cómo la encontré? La encontré con esto, con la interpretación. Así que con esto hemos sacado acá lo que es el modelo examen del SAEF. ¿Alguna duda, pregunta sobre eso? Gracias. Gracias.